Pio V, te levantas de la anestesia y te acordas que sos campeón del mundo. Pio V, te levantas de la anestesia y te levantas de la anestesia y te levantas de la anestesia. Pio V, te levantas de la anestesia y te levantas de la anestesia y te levantas de la anestesia.